Amo a ver, amo a ver, amo a ver, amo a ver, tuve esto y ves el título del vídeo Amo a ver Pues sí, hice un nuevo pedido a la tienda de Crash Cosmetics el jueves, no me acuerdo el día cuando la colección de Gotti Makeup de Esther con Crash salió a la venta yo quería conseguir el kit con los tres productos de la colección pero esos kits se agotaron a los tres minutos de salir a la venta y personalmente yo no los podía conseguir además porque estaba reunida trabajando así que no pude hacerme con ellos ni de coña, fue bestial al final decidí comprar por separado los productos y no esperar a si reponían cosa que en ese momento no se sabía, al final sí que en noviembre era reponer pero en ese momento no, así que yo compré los productos y por unas cuestiones que voy a explicar más adelante en el vídeo al final cogí solo uno de los dos labiales de la colección y decidí probar otra cosa de Crash que tenía muchísimas ganas de probar y que también resalta en el maquillaje de hoy porque muchas veces salgo muy blanca en la cámara así que hoy me he puesto como mucha cantidad si te interesa conocer la colección de Gottimeca con Crash Cosmetic con swatches en los ojos de la maravillosa paleta como siempre hago con todas mis paletas que te comenté qué me parece el labial que obviamente es el que tengo puesto y otro producto, prototro quédate a ver el vídeo que voy a empezar ya así que vamos a ello si te gusta este tipo de vídeos de hauls o de cuando enseño las paletas así en más detalle por favor dale like al vídeo y compártelo para que lo vea más gente y coméntame si tú te has comprado la colección o si has probado el otro producto qué te parece qué te ha parecido la colección cómo has jugado, qué has hecho si tienes Instagram y has hecho algún look publicado por favor déjamelo que quiero verlo para coger ideas, para jugar con esta paleta porque oh my god ok, so el afilado, el afilado antes de pasar a hablar sobre los productos comentar una cosilla y es que el pedido me ha tardado más de lo normal yo había pedido ya una vez a Crash aunque no lo he comentado nunca por aquí porque básicamente fue para comprar una paleta para regalarle a mi amiga Andrea así que no lo podía contar por aquí juraría que no me sorprendió cuánto tardó el pedido en este caso sí a lo mejor es que en este caso tenía mucha ansia por recibirlo pero tardó una semana y un día y lo que me pareció más extraño es que hasta el miércoles el pedido según correo no había salido no lo tenía correo como tal estaba informado de que le iba a llegar pero no lo tenían ellos así que me parece que ha estado mucho tiempo en Crash no sé porque tampoco ha venido con caja ha venido en una bolsa simplemente como enseño por las imágenes así que me da la sensación de que se han quedado sin cajas no pensaba que iban a vender tanto de pronto no lo sé pero no me gustó demasiado eso aunque todos los productos venían súper protegidos en la bolsa eso sí es verdad pero bueno me ha tardado mucho para lo que estoy acostumbrada ya porque además es correo express y muy express no ha sido pero ya feliz y contenta de que esté conmigo y todo en perfecto estado obviamente la paleta que me ha de tener más la voy a explicar al final porque los otros dos productos son mucho más rápidos de explicar así que nos lo vamos a quitar un poco de encima el producto sorpresa que no es de la colección que me pedí en vez de los dos labiales de Gotti fue un colorete desde que salieron los coloretes le tenía mucha curiosidad pero no llegué a estar nunca segura de qué tono coger busqué muchos swatches en fotos y en vídeos al final me decidí por el vídeo de Leti Emma Crazy Makeup como no y cogí calentón aunque estaba entre este y 100 grados tendría que ver de nuevo el vídeo pero cuando yo recibí y abrí este colorete me sorprendió el tono el naranja también me gusta pero es que es muy naranja y creo que no utilizaría tanto y este tono pues se ve superfluor superfluor me lo he aplicado hoy por primera vez y quiero 100 grados me ha gustado mucho como se trabaja no es 100% pigmentado como a los mejor los de Kiko que tengo que son una bestialidad pero me gusta porque siendo un color tan intenso me permite construirlo mejor se difumina bien lo que a mí me ha parecido pero sí que se nota el color o sea tiene presencia pero no es un pum y punto y ya no lo puedes difuminar no tiene la posibilidad de ponerlo mate y con brillo cosa que me mola bastante y el brillo me da que tiene un reflejo como plata llegando un poquito a azul no es azul pero es frío vale es un reflejo bastante frío como queda en la mejilla me ha encantado por sí solo en mate me gusta pero el reflejo que aporta este que tampoco es súper pigmentado o sea no no es muy bestia me ha gustado muchísimo es que me ha sorprendido un montón me ha gustado creo que lo voy a utilizar mucho porque el maquillaje es de los que no resalte mucho otras partes del rostro le da un puntazo de buen aspecto el precio pues no es el colorete más barato de la vida porque son 17 euros pero la verdad es que no he probado el colorete de brillo por sí solo a lo mejor también está guay iba a decir que trae dos coloretes pero realmente es que no sé si el brillo es un colorete o es un top pero bueno tiene esa posibilidad de utilizarlo de varias maneras distintas y creo que está muy chulo no cogería todos los tonos la verdad pero sí que me cogería uno más sobre el labial de los dos que tiene la colección yo me he cogido el más clarito center of attention básicamente porque yo no soy persona de labiales mate estoy haciendo una colección de vídeos con mis labiales y se puede ver que aunque tengo labiales fijos de Maybelline de la gama mate ink y los chocolates de l'oreal también tengo los 16 horas de dermacol esos son labiales fijos que no transfieren pero que no resecan no son de los que no sientes absolutamente nada al labio venga motito vete a tomar por pero en su momento probé labiales de sephora probé labiales de cat bondi y probé los de color pop ultra mate y los típicos labiales ultra mate fijos a mí no me sientan bien lo puedo llevar un día pero como lo lleve dos días seguidos al tercero tengo heridas en el labio o sea no lo soporto no son para mi tipo de labio y tampoco me he llegado nunca a sentir súper cómoda así que quería apoyar a Esther quería probar los labiales de Kras porque a lo mejor no eran tan resecos como yo había pensado y de los dos tonos decidí coger el más clarito porque dada la experiencia que he tenido desde hace bastantes años con los labiales que he ido comprando soy más de labiales claros que de labiales oscuros así que me parece una idea mejor probar con ese si me gustase muchísimo pues me pillaba el otro más adelante cuando lo repongan en noviembre con una rapidez exhaustiva para poder pillarlo porque sé que se va a agotar al nada el packaging bueno es de plástico me parece bastante elegante no es que sea súper intuitivo el color tampoco tengo otros para comparar si sería fácil diferenciarlo pero no sé a mí me mola la verdad como solo tengo uno pues sé que color tiene y punto el color es precioso y muy especial porque ni es muy claro ni es muy oscuro es muy neutro pero es frío pero no es súper morado de estos que te hacen cara de muerta y que tienes que combinar muy bien para que pues no siente mal no sé me parece muy bonito y muy especial no tengo ninguno así en mi colección cuando lo he abierto que lo abrí ayer y lo he abierto hoy he pensado que no estaba bien porque el olor es un poquito raro es fuerte ya digo que yo no estoy acostumbrada a utilizar labiales de este tipo no sé si es algo de los labiales le he preguntado a una amiga mía y me ha dicho que sí que ella tiene más de crash y que este olor lo nota un poco más intenso que los otros pero que debe ser algo de la fórmula así que me he tranquilizado el olor no persiste durante mucho tiempo es verdad que cuando te lo estás aplicando sí para mí no es agradable pero después ya está no huele más y si la fórmula al final es muy buena pues entiendo que compensa a las personas que les gusta llevar mucho estos labiales es la primera vez que me lo pongo así que no sé si me va a resecar una barbaridad es de los labiales que no transfieren absolutamente nada y que no notas el labio yo no estoy familiarizada con esta sensación y a mí pues no me gusta tanto como los de matte ink o el de 16 horas de dermacol aquella sensación me gusta más pero claro es que yo a estos labiales como que le tenía un poco hecha la cruz porque me destrozan los labios entonces ya veremos yo creo en principio que no me voy a pillar el otro tono porque sé que al final no los usaría tanto y juraría que costaban 13 euros o por ahí pero si te gustan los labiales fijos este color es súper especial y el otro que es un rollo de esto pero más oscuro también y se pueden combinar juntos para degradarlo y se puede utilizar de muchas formas en el maquillaje así que personalmente creo que si te gustan este tipo de acabados y de fórmula en noviembre estaría atenta porque el color la aplicación súper fácil súper rápido súper opaco todo eso me ha gustado un montón también te digo que yo creo que este invierno voy a utilizarlo un montón si no me reseca mucho los labios porque con las mascarillas para salir este labial es la gloria porque es que es imposible que esto manche la mascarilla imposible no se siente en el labio absolutamente nada los maten a mí si me manchan la mascarilla o sea que esto es un puntazo y por último voy a hablar de la maravillosa paleta que aquí me voy a parar un poquito más voy a enseñar los swatches de los colores en los ojos para ello he utilizado una prebase de sombras como siempre utilizaría la he ido reaplicando después de quitarme cada uno de los tonos para que se viesen mejor si no has visto el vídeo de Goti explicando todo sobre la paleta bueno y sobre los labiales no sabrás que el formato de la paleta es exactamente igual que las que ya tenía el lineal fijo Crash Cosmetic pero ella ha diseñado enteramente el packaging o sea es personalizado con este negro y la ilustración super bonita de María José y por dentro también cuenta con el mismo espejo que está super bien para manillarse yo es el que utilizo cada vez que utilizo estas paletas bueno estas tengo otra y ya está y los tonos pues son maravillosos sé que es una paleta un poco especial o para un público al que le guste maquillarse los ojos porque yo tengo amigas fans del maquillaje pero que no se maquillan tanto los ojos y que esta línea no le ven nada de salida personalmente creo que esta línea es muy neutra está muy bien la calidad de las sombras está muy bien y por este precio ya hay marcas que simplemente te sacarían esta línea solamente entonces esto en cualquier momento te puede venir muy bien para dar un aporte de color para maquillajes de carnaval de festival para una fiesta para verano entonces yo creo que aunque no te maquilles mucho si no tienes muchas paletas y no tienes otras cosas en la mente que te quieras comprar esto está súper guay pero también comprendo que hay gente que no la compra porque no le va a sacar mucho partido entiendo eso pero me encanta ya he dicho unas cuantas veces que no tengo muchas paletas coloridas y de estos tipos de colores vale y que las que tengo no me terminan de convencer entonces por favor más paletas de este tipo todas las sombras de la paleta son mate esto es algo que quería hacerlo así Esther ahora voy a dejar con los swatches y después comento qué me ha parecido ¡Gracias! 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 El maquillaje que tengo hecho ahora mismo lo voy a subir dentro de unos días a Instagram en un tutorial estoy muy obsesionado últimamente con los delineados y yo amante absoluta de los delineados de colores no podía no probar la paleta con este tipo de maquillaje porque es algo que me gusta un montón algo que utilizo mucho con mis sombras habituales y que me permite comprobar cómo se difumina cómo se integran entre si las sombras así que me parecía muy idóneo esta sombra es perfecta en mi caso para sellar el párpado después de poner la prebase o una sombra en crema de tono piel así que me ha gustado muchísimo voy a utilizar mucho más esta paleta para eso que la de Too Faced la Chocolate Bar este tono la verdad es que en mi caso no pigmenta tanto también lo he utilizado en este maquillaje para marcar un poco la cuenca y se me queda un poquito cortito pero creo que es una sombra que me va a ayudar mucho a difuminar otras esta me ha parecido bestial para marcar la cuenca la he utilizado hoy me ha gustado un montón y esta pigmenta que flipa tengo unas ganas de hacerme ahumados o delineados con esta sombra la negra sé que a este le gustan las sombras negras que no pigmentan del tirón o sea que se dejan construir que poquito a poco puedes partir de un negro más grisáceo a un negro puro trabajándola por eso me ha sorprendido mucho que esta pigmenta depende de cómo la cojas y cómo la trabajes a mí me ha pigmentado del tirón muchísimo a mí me ha gustado porque este ya sacó otra paleta en la que el negro era un poco más flojillo en el vídeo de la reseña de esta paleta ya ha explicado que esta fórmula era mucho más mejorada y es verdad me ha gustado mucho ese negro de hecho lo he utilizado para delinearme y ha pigmentado perfecto me gusta el amarillo pero en mi ojo con el pincel que yo he utilizado hoy para aplicarlo al inicio no me ha pigmentado tanto no es tan 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 intenso y le he intentado dar varias capas así que este tono lo voy a utilizar con el jumbo de NYX el tono mil que es blanco porque creo que así va a quedar increíble cuando ella lo está utilizando se ha visto mucho mucho más potente entonces no sé si es que tengo que rascar un poquito más o trabajarlo de otra forma seguiré intentándolo el tono rosa diría que es mi favorito de la paleta no me esperaba que fuese el rosa me esperaba que fuese o el amarillo o el morado pero cuando he puesto el rosa por todo el párpado me ha encantado vuelve a sorprenderme en una paleta de Crash un tono que no esperaba porque es un rosa perfecto tengo un jumbo de Kiko rosa que utilizo muchas veces para delinearme siempre que lo quiero sellar con sombra he tenido problemas porque no me dejaba el rosa que yo quería no es el rosa perfecto siempre cambiaba algo y este cuando lo he aplicado ha sido como tengo que probarlo junto creo que lo voy a utilizar un montón el rojo me ha gustado es como comenta Esther un rojo súper puro no tira naranja no tira rosa es rojo pero pensaba que cuando lo aplicase en el párpado iba a ser más boom no sé si ha sido por la brocha con la que lo he trabajado en el delineado me esperaba un pelín más de choque como por ejemplo me ha sorprendido el rosa o me ha sorprendido ese rojo más teja creo que no lo voy a utilizar tanto porque no soy tanto de maquillarme con rojo el morado ha sido la tercera sombra diría que esta es la que más me ha gustado después esta me ha sorprendido un montón y la azul cuando me la he puesto por todo el párpado ahí me ha impresionado muchísimo pigmenta mucho 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 y es un azul muy bonito es el típico azul que yo ya he comentado en alguna otra ocasión que me espirra me encanta es perfecto y es también muy parecido a los delineadores que tengo que me gusta utilizar y el morado en mi piel por lo menos en el swatch que he hecho no ha quedado exactamente como queda aquí me ha gustado mucho como me ha quedado en el párpado creo que es un morado que voy a utilizar muchísimo tanto para transicionar a otros más irisados no tan mates creo que este morado lo voy a utilizar muchísimo para eso o con maquillaje rosita creo que sí que se lo voy a utilizar mucho a la hora de hacerme este maquillaje el delineado las sombras se difuminan bestialmente bien a ver he difuminado la cuenca y he difuminado un poco al finalizar el delineado para que no se quede así muy marcado aquí al depositarlo con el pincel se me había quedado como un poco a cachos y demasiado rasgado y simplemente con el dedo se ha quitado pero perfectamente o sea es que me ha parecido brutal no me ha caído nada por la ojera excepto el negro que me lo he aplicado en la línea pestaña que claro he cargado el pincel y ahí se han caído motitas pero el resto no se me ha caído nada y lo que más me ha gustado como a todo el mundo porque es una bestialidad es que se mezclan que da gusto se difumina súper bien pero el que se difumine muy bien no hace que cuando las mezclas pierdan intensidad o no se note esa transición se pierdan esos colores no perfecto perfecto quiero hacer un maquillaje con el amarillo y el rojo para ver cómo se difuminan a naranja porque aquí lo que he difuminado ha sido amarillo rosa rosa y rojo y el rosa y rojo no tiene un color intermedio tan marcado entonces quiero utilizar esas dos en algún maquillaje porque también he visto resultados de looks que son bestiales me ha gustado mucho la calidad quiero más paletas de crash quiero más paletas de crash con gotic y quiero más paletas de gotic creo que la voy a utilizar un montón por la fila neutral que la verdad es que es bastante cálida y son los neutrales que yo suelo utilizar pero también por la fila colorida que estén juntas va a hacer que tire mucho por dar puntos de color un poco más divertidos a mis maquillajes diarios enhorabuena Esther en su momento ya me emocioné bastante te lo he dicho muchas veces lo has petado habéis hecho muy pocas paletas para lo grande que tú eres y espero que esto sea el principio de una bonita carrera profesional en la que podamos comprar muchos productos tuyos con eso termino este vídeo como he dicho antes por favor cuéntame si te has comprado la paleta si ya has hecho looks si te has comprado los labiales qué te parecen qué opinas si has probado los coloretes cuál es tu favorito y muchísimas gracias por estar ahí comparte el vídeo si te ha gustado y dale a like y nosotros nos vemos el próximo domingo en un próximo vídeo de Compritas de Aliexpress hasta luego ¡Gracias!